Hoy os traigo un super haul, pero este va a ser el super haul del verano. Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien. Y no mancha, ¿por qué? Porque es un labial fijo que ya os enseñé en el vídeo del maquillaje waterproof. Hoy os traigo otro rinconcito de mi hogar, esto es la terraza, es que hace una calor, para grabar en la beauty room, que bueno, muchísima calor, muchísima, y tengo que grabar aquí. Yo espero que se vea bien, que se oiga bien porque estoy usando un cable nuevo. Veremos a ver si no tengo que repetir el vídeo porque no se escucha, todo es posible. Prepararos algo fresquito porque este haul va a ser un poquito largo. Yo sé que siempre estáis cansadas de decirme que os gustan los vídeos largos. Pues oye, hoy va a ser el día porque os traigo maquillaje, novedades, complementos, cositas para el hogar. Bueno, es que esto es un haul que viene repletito, repletito de muchas cosas. Y lo primero que os quiero enseñar, o de lo primero que os quiero hablar, ¿os acordáis hace como un par de meses que os enseñé que me habían mandado un aspirador para el suelo, un robot de estos que aspiran, que fregan, que pasan la mopa, que estaba yo encantada, encantadísima? ¿Os acordáis, verdad? Como sabéis, y si no sabéis yo os lo digo, vivimos en una finca donde vive mi padre en su casa y nosotros en otra casa de la misma finca. Pero estamos juntos pero no revueltos, como se suele decir. Y desde que lo vio, bueno, mi padre ya lo habéis conocido en otro vídeo que hace poco os enseñé, estaba harto de decirme que quiero uno, que quiero uno, que quiero uno. Él es viudo, vive solo y tiene 87 años. Y entonces, como venía su santo, porque él se llama Juan, pues yo pensé, pues le vamos a pedir uno, ¿por qué no? A ver qué tal le funciona. El mío era el X500, pero esta vez digo, pues ya que tenemos el X500, ¿por qué no pedimos el X600, que he estado yo por ahí mirando, y tiene una especie como de cámara arriba, que rastrea todas las ubicaciones, es que te lo limpia todo absolutamente. Como sabéis, son envíos rápidos porque son envíos de Aliexpress, pero lo mandan a través de España, con lo cual en la misma semana lo tienes en casa. Que es que eso es una cosa que yo todavía me hace cortocircuito la cabeza, porque es que no me lo puedo creer que Aliexpress te mande las cosas a la misma semana. Increíble. Este aspirador, el X600, no os voy a decir que es mejor, bueno, sí, es mejor. Es mejor que el X500. El X500 es una maravilla, ya os lo dije, pero el X600 es como un pasito más, un pasito más adelante, porque como os digo, tiene una cámara. Eso sí, necesitas Wi-Fi, necesitas Wi-Fi, no como el X500 que trae un mando, puedes usarlo con Wi-Fi a través de tu móvil, pero aparte te trae un mando. Este no, este, si no tienes Wi-Fi, pues te funciona, pero solo con el botón que tiene el robot. Y lo tienes que controlar a través del móvil de una aplicación. Le puedes decir que te limpie solo una zona de tu casa, que te limpie otra, que te limpie específicamente haciendo S, haciendo espirales. Bueno, es que es una maravilla. Hay una cosa que vosotras me preguntabais mucho en aquel vídeo, que era que no os atrevíais tanto porque no os iba a limpiar las esquinas. Escúchame, que sí que limpia las esquinas, porque trae como una especie de cepillitos, el robot se acerca tanto, tanto, tanto a la pared, más el cepillo que va rodando, que te limpia perfectamente absolutamente todo. ¿Vosotras queréis saber qué es lo que opina el señor Juan de estas cosas? Pues venga, que os lo pongo, porque qué mejor que él, con 87 años que tiene, para que os diga si le gusta o no le gusta el robot. ¿Qué parece el robot, abuelo? Bien. ¿Cómo limpia? Muy bien, me limpia todo. ¿Y tú estás contento? Yo sí. ¿Tú lo recomiendas para la gente que vive sola, que tenga un robot así, que le limpie? Sí, claro. ¿Cómo deja el suelo? Limpio. ¿Tú le dirías a la gente que lo comprara? Que compre. Y le ha dejado el suelo limpito, limpito, ¿eh? Mira, por ahí le ha metido el trabajo todo. ¿Qué os ha parecido? ¿Veis cómo sí que funciona? Escúchame, es que es una maravilla. Como os dije en el otro vídeo, si a mí me dicen, ¿qué prefieres, el robot aspirador o un cheque regalo en Sephora para que te compres lo que quieras? Es que no me lo pienso. Yo quiero el robot aspirador. No sabéis la de trabajo que me ha quitado. Es que es una maravilla, de verdad. Porque encima hay una cosa que me dijo mi suegri, que yo no había caído en ello, te quita el polvo de la casa en segundo plano. ¿Por qué? Porque al no barrer tú con la escoba no levantas el polvo. No levantas el polvo, pues la casa te aguanta limpia muchos más días. Si es que lo tiene todo, lo tiene todo. Yo usé el mismo código de descuento que me habían mandado con el otro, me funcionó estupendamente y os lo voy a dejar aquí linkeado, aquí abajo, en la cajita de información. Pues oye, si tú te quieres dar tu capricho, pues dátelo porque te lo mereces. Por cierto, por cierto, que muchas estáis esperando el vídeo de mis labios, el vídeo donde os hablo del ácido hialurónico, porque sí, ya sabéis que me he puesto ácido hialurónico, si no lo sabéis, pues os lo digo ahora. Pero vamos, lo tenéis que saber porque lo he puesto por Instagram, en la comunidad. Estoy grabando el vídeo, estoy grabando todo el proceso, que lo tendréis el miércoles que viene. El miércoles que viene os pondré todo el proceso, porque esto lleva un proceso y quiero que quede el vídeo niquelado. Que quede perfecto para que sepáis bien y para la gente que tenga esas dudas, pues si me lo quiero hacer o no me lo quiero hacer. Yo no os voy a decir ahora si estoy contenta o no estoy contenta, porque os iba a hacer mucho spoiler y tampoco es eso. Pero en ese vídeo os lo voy a contar todo, todísimo. Vais a ver todo el proceso, desde el minuto cero, todo, todo el proceso y encima la doctora ha tenido a bien contestar a todas vuestras dudas, a todas vuestras preguntas. Y es que está quedando un vídeo, chapo. Y lo tendréis la semana que viene. Ahora os voy a enseñar unas cosas que me han mandado desde el cofre de Elizabeth. Yo os he hablado muchas, muchísimas veces del cofre de Elizabeth. Es que es mi tienda de cabecera. Cuando busco un anillo, una pulsera, un collar, ¿dónde voy a mirar? Al cofre de Elizabeth. ¿Por qué? Una, porque es que son un amor, de verdad. Son españolas. Están en Madrid. Lo tiene todo. Y encima es que las cosas las tienen baratas, ¿no? Lo siguiente, lo siguiente. Siempre que llevo un anillo del cofre de Elizabeth, siempre, pero siempre, siempre, siempre me preguntáis ¿de dónde es? Siempre. Pues esta vez han tenido bien a enviarme un montón de cosas que ahora os las voy a enseñar. Y encima, y encima, me han dado un código de descuento. ¿Qué os parece? Es que estoy que no quepo en mí. Os lo voy a dejar todo como siempre, aquí abajo en la cajita de información. Porque si encima son baratas, pues más todavía. Más todavía porque encima, con código de descuento, podéis encontrar bolsos, anillos, pulseras, collares, cinturones, todo lo que os pase por la cabeza, podéis encontrar en el cofre de Elizabeth. Y como digo, producto español. Que oye, eso mola mucho. Y encima son emprendedoras. Eso no es un amor. Es que no tienen otra palabra. Os voy a enseñar lo que me han mandado, que vais a ver qué monerías. Aquí lo tengo todo, todito, que no lo he querido estrenar. Y de verdad, que tenía unas ganas de enseñároslo. Para poder estrenarlo todo, que no os podéis hacer una idea. Mirad qué presentación. Si tenéis que hacer un regalo, viene así de presentado. Vamos a abrir este primero. ¡Ah! Ya sé lo que es. Es que me lo dijo Maribel. Maribel es la chica con la que siempre hablo. Que desde aquí le mando un beso, que sé que está pasando por un momento un poco delicado. Así que todo mi ánimo para ti, cariño mío. Bueno, esto es un regalo porque me dijo que a partir de los 30 euros de compra, ellas siempre te van a enviar un regalito, un detallito. Que no hay palabras. Bueno, esto es un llavero, que es un llavero, pero que es un metro. Es que además me lo dijo. Dice, oye, te hemos mandado un metro de regalo. Y yo, como no es verdad que no lo había abierto todo porque, pues eso, es que quiero abrirlo aquí con vosotras para que veáis mi cara de sorpresa. No lo había visto. Pero escúchame, ¿qué monería es esta? Encima con un cascabel. Para que tú lleves ahí tu metro. Que bueno, a ver. Tampoco me voy a estar midiendo por la calle, pero que muy gracioso sí. Esto es uno de los detalles que os puede tocar si compráis más de 30 euros. Por cierto, otra cosa que yo le pregunté a Maribel, porque sé que me veis muchas desde Tenerife, desde Gran Canaria, desde Lanzarote. Porque los envíos a Canarias, pues, ¿qué pasa? Que no todo el mundo envía a Canarias, que no lo puedo entender. Me parece fatal, de verdad os lo digo. Y ella me dijo que los costes para enviar a Canarias es algo diferente. No sé cómo funciona porque yo no tengo una tienda, pero no sé cómo funciona. Y ella me dijo que era especial. Pero que si alguna estaba interesada y es de allí, que se ponga en contacto con ellas, porque ellas hacen todo lo posible y os lo van a mandar. Así, así de majas son. Así de majas son. Bueno, seguimos porque no me quiero enrollar, porque si no este hall va a ser larguísimo y tengo mucha calor y después de esto me voy a la piscina. ¡Ay, mira! Son pulseritas. ¡Uy, qué bonitas! Bueno, estas pulseritas son ahora Trending Topic. Esto se lleva un montón porque son de estas pulseritas de tela. ¡Mirad qué bonita! Es preciosa, preciosa. Y esta de aquí que pone amor. Mirad qué bonita. Es súper chulo. Es que me encanta. Y es que esto es tan veraniego. No me digáis que no. Súper veraniego. Me han mandado una cosa que esto se lo pedí yo porque no sé si lo sabéis, pero yo soy una enamorada de los elefantes. Me gustan los elefantes, todos los elefantes. El elefante es mi animal favorito. Y yo les había visto ya en su web, ya he echado yo el ojo, a este broche. Y cuando Maribel me dijo, mira, leícate un par de cositas que te las vamos a mandar. Yo le dije, ¿puede ser ese broche, por favor? Para que veáis que es que tienen de todo. Mirad, es un broche que es un elefante. Que esto lo podéis poner en cualquier chaqueta, en cualquier bolso. Mirad qué bonito. No sé de qué está hecho. Parece como si fuese nácar. Tenían otros, creo que tienen búhos y no sé qué más. Tienen bastantes más. Otra cosa que me han mandado es un anillo, que este sí que lo he visto. Los anillos que ellas tienen son de zamak. Es un material que no se pone feo. Mirad. Y este viene con esta piedra blanca. Mirad qué bonito es. Y además, está abierto a un ladito para que sirva para todos los tamaños de dedos. Mirad qué chulo es. Me lo voy a poner para que lo veáis. Tienen todos los colores. A mí es que me gustaba el blanco, pero mirad qué bonito. Es que es precioso. Os voy a dejar todos los enlaces aquí abajo en la cajita de información. Y como os digo, es que este material, aunque lo mojes, no se te va a poner feo. Y te va a aguantar un montón de años. Mirad qué bonito. Y haciendo juego, mira que yo no soy de pulseras. Pero le dije, venga va, mándame una pulsera. Y es que es tan original, que ahora cuando lo veáis, os vais a dar cuenta. Porque es una pulsera multipulseras. Que viene con dos bolitas, ¿veis? Y es que las bolitas se pueden extraer y poner las bolitas que tú quieras. El color que tú quieras. Con lo cual, puedes comprarte bolitas de todos los colores. Que además creo que están a 2,50 euros. Y puedes ponértelas conjuntando con la ropa que quieras, el color que quieras. Las bolitas vienen así y tú las puedes cambiar y ponerlas como quieras. Vienen así como en rosquita. Tú la desenroscas, le pones la bolita que tú quieres. Una pulsera con un montón de opciones. Y mirad qué chula que queda. Mirad que yo no soy de pulseras, pero es verdad que esta me gustó mucho. Y tiene este muellecito aquí para que le sirva también a todos los tamaños. Aunque creo que tienen diferentes tamaños. El mío es el más pequeñito. Pero tenían más tamaños. Mirad qué bonita. Es súper chula. Me recuerda a unas pulseras que salieron hace muchísimos años. Que decían que te quitaban los dolores que tenían aquí como de polipes. Esta queda súper chula. Y ya por último me han mandado un bolso que viene así de bien presentado. Para que veáis que cualquier cosa que pidáis os va a venir súper bien presentado. Y es un bolso así para el verano. Mirad, súper grande con cremallera aquí dentro. Tienen muchos modelos, muchos estilos. Además siempre están trayendo cositas nuevas tipo capazo ahora para el verano. Es que pega con cualquier cosa que te ponga. Con cualquiera. Aquí os dejo mi código de descuento por si queréis echar un vistazo. Encima de que todo esto es súper barato. Encima con descuento. Lo tenéis todo linkeado aquí abajo en la cajita de información. De verdad, si tenéis que haceros un regalo a vosotras mismas. Si tenéis que hacer un regalo a terceros. No lo dudéis, id a mirar porque no os va a decepcionar. Hay que ayudar a todos los emprendedores porque hemos pasado un año un poco jodido. Con lo cual, si nos podemos ayudar entre nosotros, pues mucho mejor. Desde aquí, muchísimas gracias a todo el equipo de El Cofre de Elizabeth porque sois todos. Es que no tengo palabras. Así que os mando un súper beso. Ahora os voy a enseñar unas cositas que me han hecho llegar desde TAE. Que es que estoy encantada. Ya sabéis que TAE la he descubierto hace muy poquito. Yo, cualquier cosa que pruebe de TAE es que me gusta un producto de aquí español murciano. Murciana. De la vuelta. Si es que, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Viene en esta bolsita de aquí. Sé que son productos para los labios. Que oye, eso me viene súper bien. Es una nueva gama que han sacado ellos para los labios. ¡Olé! Mirad, vienen caramelitos. Para endulzarnos un poco la vida. Bienvenidos labios. Pues sí, porque ahora que ya nos podemos quitar la mascarilla para estar por la calle, ya era hora que luzcamos unos labios bonitos, carnosos, jugositos, ¿verdad? Pues ellos han pensado en todo y han hecho esta nueva gama que son bálsamos hidratantes. Que van a reparar tus labios con efecto volumen. Dos que son tipo brillito y estos dos que son bálsamos reparadores. Tres con aceite de oliva. Estos de aquí. El cristal y el cherry. Ahora los vamos a abrir todos. Viene también una tarjetita. Si es que son un amor. Son un amor, de verdad. Yo lo tengo que decir. Vamos a ver primero. Esto de aquí. Esto nos dice que son bálsamo líquido con aceite de macadamia y manteca de mango. Hidrata y restaura tus labios con un efecto volumen máximo. Rico en ácidos grasos esenciales con vitamina A, D y E. Uno es el tono 02 Secret y otro es el tono 01 Pure o Pure. ¡Oh, qué bien huele! Huele súper bien. Como es un brillo te da tono pero es un tono casi imperceptible. Estos serían los brillitos. No sé si los estaréis viendo bien. De verdad, perdonadme si el vídeo se ve más oscuro. Pero es que es imposible grabar ahí dentro. Es que tengo que grabar aquí porque es que hace muchísima calor. Bueno, ya habéis visto que me tengo que recoger el pelo porque es que esto es insoportable. De verdad, insoportable. Y luego vienen estas dos que son bálsamos reparadores que yo creo que esto va a venir muy bien para la noche. ¿Qué nos dice? Bálsamo reparador con derivados del aceite de oliva y mentol. Reparación y nutrición intensa para tus labios, alivio inmediato y protección con efecto volumen. Y también viene el tono 02 y el tono 01. El 01 es el cristal. Vamos a abrirlos. Este es el tono 01. Huele un poco a menta. Un poco a bisvaporú. Y este es el tono 02 cherry. Oh, qué bien. ¿Sabéis qué? Voy a ponerme el cherry encima del labial que llevo. El labial que llevo es un labial fijo. Oye, qué bonito, ¿eh? Y es verdad, pica un poco, ¿eh? No pica para decir, buf, no lo aguanto, es insoportable, pero pica. Y mirad qué guay. Si llevas un labial fijo y te metes esto en el bolso, cuando ves que se resecan un poco, porque es verdad que los labiales fijos se acaban resecando, pues oye, tú te das un poco con el bálsamo y vuelves a tener unos labios estupendos de la muerte. No me digas que no. Qué guay. Y aparte que ahora con mis labios nuevos, que los luzco más, no te voy a engañar. Muchísimas gracias a Tae por estos bálsamos, que es que los voy a aprovechar hasta el máximo, porque yo soy muy de bálsamos, muy, muy de bálsamos, porque tengo los labios secos, ahora un poco menos, los labios jugositos. Y los labios jugositos los consigues con mucho bálsamo y mucha hidratación. Y si encima es un producto murciano y si encima tiene aceite de oliva y un montón de vitaminas, pues, ¿qué más quieres? Bueno, como sabéis, también tengo código de descuento ENTAE, que también os lo dejo por aquí, para que os salga mucho más barato. Si es que yo os lo traigo todo bueno, bonito, barato, con descuentos. ¿Qué más queréis? Ahora os voy a enseñar lo que he pedido yo a Maquillalia, esto ya ha salido de mi bolsillo, esto me lo he pagado yo. Pedí a la vez Maquillalia y Primor, así que no sé lo que me ha venido en cada uno. Voy a usar mi cúter, que me manda Amparo. Oye, que estoy encantada, ¿eh? De verdad te lo digo. La facturita, ¿cómo no? Chuches para endulzarnos la vida. Mira, ya podemos juntar las chuches que ha mandado TAE y las chuches que ha mandado desde Maquillalia. Han mandado una crema anticelulítica de regalo. Yo la verdad que es que no creo en estas cosas, la verdad. Aquí viene lo que he pedido a Maquillalia. Mirad que bien protegido viene todo, viene súper bien protegido para que no se rompa nada. Ahora es cuando abro esto y viene algo roto, que todo puede pasar. Lo primero que os enseño es este primer, es un primer serum. Es de la nueva marca que ha sacado Revolution. Es bastante pequeñito, pero dicen que es bastante hidratante. Vamos a ver, es como una especie de cremita. ¡Ay, huele a melón! Sí, sí, huele a melón. Huele muy bien. Y es eso, como una cremita hidratante. ¡Oh, es muy gustosita, eh! Es muy gustosa. Te queda muy suave la piel. ¡Refrescante! Que oye, ahora no nos viene nada mal que algo sea refrescante, porque es que hace mucha calor. Y lo compré a juego con la base de maquillaje, que dicen que es una base de maquillaje que es tipo serum y que contiene además ácido hialurónico. Yo he cogido el tono F6. Comprar una base de maquillaje online es dificilísimo, porque es que yo no sé qué tono escoger. Mira que miré un montón, un montón de sitios, pero es que es muy difícil. Yo no sé si me habría equivocado. Bueno, viene con formato de estos goteros, que no me gusta nada y que además cuesta un poco de sacar. Bueno, pues igual sí que me está bien. Este no huele a nada, pero se nota como muy fluida. Veremos a ver. Esto viene como novedad, así que estoy deseando probarlo. Y de la misma gama me he cogido el dúo de colorete iluminador, que es este de aquí. Este es en el tono Kidness, que la verdad que me parece muy bonito. Vamos a meterle el dedo, evidentemente. Uy, viene además como si fuera con forma de olitas. ¡Qué bonito! ¡Oh, el iluminador! ¡Madre mía! El iluminador es una pasada. Es dorado, pero es que el colorete, ¡qué chulo! Además, este es el típico colorete que no te hace falta que te pongas bronceador, porque es así como un tono bronceadito. Tengo muchas ganas de probar todo esto y lo vamos a estar probando ya mismo en primeras impresiones. La última cosa que pedí a Maquillalia, la pedí porque me hizo mucha gracia. Me la mandasteis una de vosotras a mi Instagram, que es que me hizo mucha ilusión. ¡Mira, prueba esto! ¿Por qué no te compras esto? Es la paleta Influencer. Como yo, ya lo sabéis. Es de Corazona, es la nueva paleta de Corazona. Yo ya tengo las otras dos que tiene Corazona. En realidad tiene tres. La primera no la llegué a comprar, pero las otras dos sí. Y ahora han sacado esta que se llama Influencer. Pues es que no defrauda Corazona. Ya os lo digo, pigmentan las sombras de Corazona, pigmentan un montón. ¡Guau! ¡Qué bonita! No trae espejo, ¿vale? Es una paleta que no trae espejo, pero unos godets súper grandes y es muy bonita. Mirad. Es una paleta para todo el año. Esta paleta sí que es para todo el año. Es preciosísima. Trae colores de transición. Mira, colores más oscuros para hacerte la profundidad en el ojo. Trae shimmers. ¡Qué bonito! Vamos a probar esto. A ver. Súper suaves. ¡Guau! Bueno. Es que os lo digo, Corazona no defrauda. ¡Qué bonita es esta paleta! ¡Qué bonita! Poco se habla de esta paleta, ¿eh? Poca gente la ha sacado. Y creo que esta paleta va a ser muy buena. Ahí os lo dejo. Y ahora ya vamos con lo que me he pedido a Primor, que tampoco es que sean muchas cosas, pero creo que son muy interesantes y que os van a gustar un montón. Mira, para esto no me hace falta el cúter. La facturita. Bueno, bueno. Algo viene manchado o algo viene roto porque viene todo manchado de crema. Y creo que va a ser esto que es lo primero que voy a sacar. Mirad, he comprado esta limpiadora en espuma de CeraVe, porque yo no sé vosotras, pero es que yo llevo de un tiempo esta parte que solo veo CeraVe. CeraVe, CeraVe, CeraVe. Todo el mundo habla de esta marca, todo el mundo. Pero es que hasta los maquilladores más pro hablan de la marca CeraVe. Y yo todavía no lo había probado. No puede ser. Y he comprado esta que pone que es una espuma limpiadora hidratante. Es nueva, es novedad y tengo muchas ganas de probarla porque me imagino que esto te tiene que dejar una cara súper suave. Por cierto, no sé cómo me estaréis viendo en cámara, pero no llevo base de maquillaje. Nada, absolutamente. Llevo un poco de corrector. El contorno del maquillaje waterproof que os enseñé hace poquito, un poquito de iluminador. Colorete, todo en crema. Es que me encanta. Tengo una piel últimamente preciosa. No es que lo diga yo, no es por tirarme flores. Pero es que yo me la veo muy bonita, muy, muy bonita. Seguimos. He comprado dos coloretes, son de Body Collection. Esto me lo chivó Mai, de Mai Sus Kosukas, que está siempre por ahí investigando a ver cositas chulas y muchos chollos. Y me dijo, oye, ¿habéis visto que han sacado unos nuevos coloretes cocidos de Body Collection? Que creo que cuestan un euro, un euro. Y yo, pues me compré dos, yo y mi ansia, pues yo dije, ¿uno pa' qué? ¿Pa' qué uno? Mejor dos, ¿no? ¿A ti no te daban dos? Pues a mí también. Pero es que ahora los estoy viendo y digo, ¿es que los he comprado del mismo color? Pero no. Uno pone que es el tono rosé y el otro pone que es el tono pink. Yo los veo igual. Llamadme loca, ¿eh? Pero estos coloretes son exactamente iguales. Vamos, y si no son iguales, son hermanas gemelas o mellizas. En verdad, en la web parecían un color bastante diferente el uno al otro. Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Que me han costado un euro. Que todo lo malo sea esto. Vamos a ver porque, en verdad, tienen buena pinta, ¿eh? Mira, serían estos de aquí. Me encantan estos coloretes. Porque mira, ya que te pones colorete, chica, pues que se note. Cuando una persona me dice, no, a mí me gusta el colorete, pero como muy sutil, que no se note. Pues ¿pa' qué te vas a poner colorete? Colorete es pa' que se note, pa' que se vean tus mejillas lustrosas. Ahí, tipo Heidi. Pa' que se vea ahí, que es tan lojana, hermosa. ¡Hombre! ¡Primor también trae chuches! Hacía mucho tiempo que Primor no traía chuches. Está todo lleno de crema limpiadora. Todo súper pringoso. Os vengo a enseñar ahora este desmaquillante de flor de mayo. Que esto se lo he visto yo a Chris Brunet. Y dice que es fantástico, que desmaquilla muy, muy bien. Me encanta desmaquillarme con mantecas, con aceites. Porque es que se va todo. El maquillaje waterproof. Sin necesidad que tengas que estar ahí, frota que te frota, frota que te frota. Que eso es malísimo para la piel. Todo lo que sea ahorrarte tiempo y que tu piel se agreda menos, pues oye, mucho mejor. Y esta, hace mucho tiempo que yo tenía ganas de usarla. Y cuando ya salió Chris y dijo, es que esto es fantástico, pues yo dije ahí. Pues a hoy que voy, ni me tiro de cabeza. Es una manteca limpiadora que contiene manteca de karité, aceite de almendras dulces, extracto de camomila y aceite de oliva. Oye, escúchame, que esto te tiene que traer el maquillaje de una pasada. De una pasada. Mirad. ¡Wow! ¡Qué bien huele! Huele súper bien. Súper, súper bien. ¡Wow! Y luego te trae también, para que te lo quites, la manoplita que es muy suave. Muy, muy suave. Otra cosita que he comprado es esta mascarilla labial de aquí, de W7. Que esta se la vi también, sí, a Mai. Ella lo ha recomendado mucho, muchísimo. Dice que esto se lo, bueno, que lo gasta como el agua, porque es una mascarilla de labios que supuestamente es para ponértela por la noche, pero que ella se la pone durante todo el día y que esto hidrata los labios lo más grande. Y yo, pues la he copiado. Porque soy una copiona. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, huele muy bien. Huele a rosas. Huele muy bien. Vamos, que voy a tener yo unos labios... Divinos. Y oye, que esto también está baratísimo. Muy barato. Os dejaré todos los enlaces, como siempre, aquí abajo en la cajita de información. Y ya por último, por último, os voy a enseñar una paleta que ha salido también como novedad, que poco se habla también de esta paleta y cuando yo la vi en la web dije, pero, ¿esa paleta? ¿Qué hace que no está en mis manos todavía? Y es de Technique. Mirad qué bonita es. Es que es súper bonita. Bueno, viene toda súper manchada. Poco se habla de esta paleta. No me digáis que no es bonita. Venía como novedad. Es la Hot Love. Yo la verdad, a ver, es verdad que ahora no consumo tanto YouTube, porque es que no tengo tiempo, no me da la vida, pero es que a mí no me sonar que nadie haya sacado esta paleta. Y no me digáis que no es bonita. Es de Technique. Ya sabéis que las paletas de Technique no defraudan nunca. Mirad qué paleta tan bonita. Es que es preciosa. Es muy bonita. Y ahora no me acuerdo el precio, pero bueno, ya sabéis los precios de Technique. Igual 3 euros. O poco más. Mirad qué rojos, qué rosas. Ahora que me maquillo cada día para ir a trabajar y uso la misma paleta durante toda la semana, que ya sabéis que os lo estoy enseñando por Instagram, sinceramente, como que me gustan más ahora las paletas así más coloridas que las paletas neutras. A ver, las paletas neutras me gustan, pero no para tenerlas solas, porque me parecen no aburridas, sino que es que tampoco no le puedes sacar tanto partido. Sin embargo, si tú tienes una paleta así súper colorida, es que tú esto le puedes sacar un partidazo. La verdad que me ha encantado. Bueno, estoy deseando probarlo todo, pero todísimo. Y sabéis que os digo, que como me voy a la piscina y me tengo que desmaquillar, ¿qué os parece si en un momentito probamos esto? Porque total, si es que me tengo que desmaquillar, pues yo lo voy a hacer aquí delante de vosotras, así lo vamos a probar y vemos si es verdad que es tan bueno como dicen o no. Un momento que me voy a quitar el pelo de la cara. Vamos a usar primero el desmaquillante de flor de mayo, que como veis viene así como si fuese una cera. ¡Uh! Como se nota que hace calor. Está súper derretido, súper derretido. Vamos a coger así un pegotito. Huele muy, muy bien, muy bien. Es muy agradable. Aunque parece que estoy frotando, pero soy muy delicada, ¿eh? No estoy frotando para nada. No escuece los ojos, que eso es muy importante, por lo menos para mí. Y de momento no me escuece los ojos. Oye, muy bien, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya sabéis que cuando os desmaquilláis con una manteca, con un aceite, después siempre os tenéis que limpiar con un jabón al agua. Yo voy a usar el nuevo de cera, a ver. Un poquito así. Huele extraño. Me enjuago y vengo. Oye, pues ha quedado una piel súper limpia. Yo ahora mismo me la noto muy suave, muy, muy suave. Como primera impresión, ni tan mal. Este desmaquillante... Bueno, a ver, es verdad que yo hoy no llevaba base de maquillaje, pero sí que llevaba máscara de pestañas y llevaba una sombrita, colorete, iluminador, todo eso en cremita, pero oye, es que me la he dejado súper bien. Muy bien. Y la crema esta hidratante, pues también súper bien. ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora? Me voy a hidratar los labios, porque aunque me vaya a la piscina, pero lo quiero probar. Muy gustoso, sí, señor. Muy bien. Cuéntame por aquí abajo qué te ha parecido este super haul. No me digas que no. No me digas que no te he traído un montón de cosas, un montón de productos de maquillaje, productos nuevos, cosas para el hogar. Si es que te lo he traído todo y encima con códigos de descuento para que te salga mucho más baratito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que eso es lo que más me importa. Y nos vemos por aquí muy pronto en un próximo vídeo. No me faltéis. ¡Que paso lista! ¡Chao!